Y bueno gente, seguimos y nos encontramos aquí en la ciudad de Pittsburgh, celebrando la celebración de Yagualica y nos encontramos con nuestros amigos de... ¡Artilleros del Norte! A ver, vamos a conocer a nuestros amigazos, por acá tenemos a nuestro amigo... Mariano Abrez, tocó la cordón con Artilleros del Norte Mi nombre es Rubén Gutiérrez, bajosestero de Artilleros del Norte Romaldo Torres, baterista de los Artilleros del Norte Aniceto Vázquez, segunda voz del grupo Rogelio Gutiérrez, saxofonista de Artilleros del Norte, un saludo para toda la gente bonita en México Nicolás Gutiérrez, bajista y primera voz de Artilleros del Norte Y bueno gente, vamos a conocer aquí a los muchachos, que proyectos, que planes tienen Háblanos de Artilleros del Norte Tenemos dos CDs, en el primero tuvimos un extenso surtido de cumbia, ranchera, bolero Y en este último solo fue con acordeón Pero nuevamente vamos a agradecer a nuestro amigo Mariano, que hoy nos acompaña Estamos trabajando en un CD que próximamente por ahí en enero Va a salir, esperando sea de su agrado, esperamos el apoyo de toda la gente bonita de Pittsburgh Y esperando les guste Oye, es algún tema, cuál es el tema que va a ser como el punta de lanza Bueno, pues más que nada es una canción ya grabada por el señor Julián Álvarez Algo que dice llamarse La María Es una cumbia, una charanguita muy sabrosa para que toda la gente la baile Esa es la que andamos sonando ahorita Pero en el próximo LP va a ser una canción que se llama La Almorrana Es una charanga también muy bonita, claro que sí Bueno mi gente, llegaron algún teléfono que quieras dar para que la gente se contacte con ustedes Antes que nada quiero hacer un pequeño comentario Para las fechas de enero vamos a tener una pequeña gira en México Esperando por ahí, de alguna manera nos apoyen Este, y el número de teléfono para contactar Lares 925-383-2239 Con un servidor Rogelio Gutiérrez y su grupo amigo ¡Artiheros del Norte! Y bueno mi gente, llegaron y para más información Métase a la página de Facebook a Cuatro Ruedas Para que si usted tiene familiar en México Ahí sepa dónde van a estar esos muchachones Así que nos quedamos aquí en la Cuatro Ruedas ¡Échale mi raza! No curveo, ando derecho No resisto y me gusta lo bueno No le aflojo y me gusta chiquita Pero esa plebita chiquita bonita la traigo en la mira No más salgo a verla y a buscarla Si no la hay o me entran más ganas De robármela el fin de semana Cuando ande con sus primas, su hermana, su amiga, su mamá y su tía Hay que alistar la hielera Que traigan la banda que hay guerra Esta noche te doy serenata Pa' que sepas me gusta, me encanta Me trae arrastrando las patas Y hay chiquita Y hay chiquita Me traes quemando llantas Porque me ves con pechera Lo horrible Lo horrible los traigo por fuera Y es porque tengo enemigos Pero te voy a dar cariño Escucha mamacita lo que te digo Si tu madre dice lo contrario Al contrario dile que te amo Y a lo que nos dedicamos No es nada malo Te llame la mano Si no, no respondo Y mañana te andaran buscando Hay que alistar la hielera Que traigan la banda que hay guerra Esta noche te doy serenata Pa' que sepas me gusta, me encanta Me trae arrastrando las patas